miren amigos qué buena vista dónde será aquí dónde será aquí a ver qué buena vista con esta lluvia la neblina y nada más una chulada de pueblo aquí andamos este un ratito con los camaradas está bonito aquí apenas como para estar con un cafecito un chocolatito unas tortitas de harina con frijolito y ay 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 qué buena vista tenemos de aquí de acá arribita los amigos buenos camaradas aquí de burapicho que nos invitaron mire cómo se ve aquí desde arribita saluditos saluditos a todos los amigos camaradas que nos están viendo y nada más qué buena vista chulada de vista de aquí de burapicho también nos están comentando que ya dentro de muy poco viene la fiesta aquí en septiembre creo más o menos me dijeron septiembre y que hay que venirse a los toros también y nada más que buena vista pura neblina de la buena creo que aquí de hecho no sé si sea el más alto yo pienso que es uno de los más altos de la meseta purépecha burapicho junto con comacho en y creo que también esté y adelantito de la mojonera también si está alto siempre allá pues ahí quedó amigos saluditos a todos a todas hasta donde llegue este vídeo igual también por si alguien de burapicho de allá que radica en eeuu está viendo este vídeo un saludazo salud a sus camaradas aquí estamos aquí seguimos saludos que se la pasen que si la sigan pasando de lo mejor mira allá al fondo se ve la iglesia la torre de la iglesia